Acabamos de hablar con la candidata, tengo entendido que la candidata renunció a su curul en el consejo sin haber terminado los escrutinios, eso nos lo acaban de manifestar. Hablamos con ella, le dijimos que presentara las peticiones respetuosas ante las autoridades de policía, a las autoridades encargadas de preservar el orden público y que presentara a través de sus abogados y apoderados las reclamaciones administrativas en los escrutinios municipales. Ante este momento la información que tenemos del comando de policía es que la situación está absolutamente controlada, ya comenzaron a desarrollarse los escrutinios nuevamente y esperemos que así transcurran. Obviamente vamos a atender todas las inquietudes desde el punto de vista electoral de la candidata, vamos a escuchar las sugerencias y obviamente si toca actuar informaremos lo propio al señor gobernador del departamento, al comité de seguimiento electoral del orden departamental y en el puesto de mando unificado para que se analice esa solicitud y obviamente se tomen las decisiones correspondientes.